Llevo la bolsa de Zeta Finch, así que seguime, voy a hacer mi rutina de skin care Los azules son de limpieza, los verdes son de hidratación Con tolena de ojos Y estos son los cienes de limpieza, este es para piel grasa y este es para piel sensible Yo soy sensible Serafil Una vez que hicimos la limpieza suave, pasamos a hidratar Te quiero ir lowy 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 Antes de dormir Optima Hidratation Abre